Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Un pase fuerte hacia adelante. Este es un placer absoluto. Abraza que de banda. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y ahí va una pelota larga. Se apresura para alejar el balón. No podrán ir más lejos. Acosta. La luz. Hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario. Y juegan hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. Y va para adelante. Acaba con el impacto. Por un momento todos aguantaron la respiración. Eso viene en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó. Pero aún así, mostró muy buena anticipación. La maneja en largo. Vaya, bueno. Ya lo tiene de nuevo. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones. Y no las aprovechó. Acosta. Tiene un largo trazo hacia adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. El árbitro toca el 5-4 en el final de la primera mitad. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del rival. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario. Al que solamente le falta el gol. Comienza la segunda parte de este cortejo. Lanús. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador. Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio. Ni le... Le pega porquería. La pelota fue muy despegada. La pelota fue muy despegada. Disparo desde aquí. Lo metieron. Sube el igual al marcador. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se rompe el empate. Es 1-0. Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones. Seguir con los once adentro o voltar al banquillo e involucrar un cambio táctico. Busca su delantero. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Quieren tirar un centro desde aquí. ¿A quién quiere engañar merecida tarjeta por andar de clavadista? Fue demasiado obvio. Me parece que tiene razón en sacarle la tarjeta. Despece larguísimo del portero. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Acosta. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Y para terminar el partido, estos chicos van a tratar de anotar un gol más. Pase largo hacia el frente. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Que se apuren, esto es dramático. Se está acabando el partido. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Acosta. Lanús. Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Intenta filtrar. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Están buscando penetrar. Ahora buscan meter el balón. Estas luchas cierran a solas comunal. Se termina el juego. Apitó el árbitro. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa. Estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Sencillamente increíble. En un partido para sacarse los ojos con una cuchara, todo termina definiéndose por un golpe de fortuna.